¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Púrpura, con el DLC. Estoy ya aquí buscando en qué playa puede ser, porque vamos a por Lunala, entiendo que es o esta playa de aquí, porque esta de aquí me sorprendería, aquí al lado de Ciudad Leudal, pero me tiene mayor pinta esta playa de aquí, la de Pueblo Marinada. Dijo playa, pero no especificó lugar, ni este, ni oeste, ni nada, yo creo. Y si no, el otro sitio donde se me ocurre es en la mini playita, donde estaba, ¿cómo se llama este? Mireidon, donde nos caímos y demás. Vamos a curar a los Pokémon, ¿vale? Y vamos para allá, a por Lunala, ¿vale? Vale, gran aventura, lo que necesites, esperamos verte. Vamos a marcar aquí, bueno, básicamente seguir a la playa, no hay más. Yo supongo que es aquí, pero no especificaba nada. Así que, no sé si será abajo, arriba, en la isla, en esta islita. Aquí había este, pero habiendo este teracristalizado, no, porque este es Mar, el Raichu. No sé, ¿eh? ¿Dónde puede ser si no? Tío, mierda de mando que tengo. Es que playa, no especificó si arriba, abajo. Aparición masiva de Magikarp, pero estaría guay encontrarme un Shiny. Tirado en la playa es que me sorprendería un poco que fuese... Vamos a ir matando a algunos Kilowattrell. Eso no es... Aparte Lunala es un Pokémon grandote, yo creo. Vale, si no es en esta playa, que nos la hemos recorrido entera, aquí un trozo cualquiera de playa no puede ser, yo creo. Yo creo que podemos ir a... Aquí, a Ciudad Leudal. Yo dudo que sea este trozo de aquí, la verdad. Me extrañaría bastante. No me he fijado por la parte de arriba, pero es que dijo playa, estaba en la playa, tal, y pasó. En el aire no creo que esté, mira a Cekron como estaba ahí paradito, quieto. La verdad. Un ciclizar. O estoy muy ciego, o antes no lo he visto. Hombre, en esta islita... Tiene buena pinta, la verdad. Pero ya te marca mar... Aunque bueno, en ningún momento... Te dice que no pueda estar en el mar. Pero ahí, en este hueco, con un Teracristal... Uno de estos de Teracristal me sorprendería bastante. Vamos hasta ese islote de ahí. Puede ser en el islote este... Pero tú si está... No creo que el tío se refiriese a que está aquí... Es que no puedo ir a hablar con él para pedirle pistas. Porque si no me daría otra galleta. Y es que no recuerdo... Mira que me lo acaba de decir, hemos ido solo a por Cekron. Estoy grabando todo seguido, es claro. Aquí hay playa. Es que yo creo que no hay ninguna playa... En el mapa mencionada como tal, ¿no? De playa de no sé qué. No quiero kilowatt rolls. Quiero lunalath. Y claro, como aún encima... Spawnean... De golpe... Vale. Si no es aquí... Vamos a ver otra playa. Esto lo hemos visto, esto también. Vamos a... A esta de aquí. Oh, la playa de... Del inicio. De al lado de la casa de... De la otra. Protagonista. Puede ser buen sitio. Área sur. Es que tampoco te menciona nada... Vamos a este... Gimme hole. Vamos a coger esto. Corpulencia. Si hablo con esta tipiña a lo mejor me dice algo. En ese hueco de... Cara asosejada, pero se ha vuelto turística. En este trocito de arena puede estar. Yo creo que va a estar en... ¿Cómo se llamaba? Bahía Caíz o algo así. Aquí no está. Aparte con un... Un NPC. Esta de aquí. ¿Qué me dice? Nah. Vale. Vamos a ver. Puerto Ca... Pueblo Caíz. Vamos a volar aquí. Joder, macho. Ahí. Claro, y aquí es... Lo que os decía el huequillo. Donde nos hemos caído. Cuando... Lo de... Miraidon. Y puede ser aquí. Sería muy poético, ¿no? Que estuviese uno de los legendarios aquí. Cuando nos encontramos con... Pero Lunala también sería... Sería... Que yo me he quedado con lo de la playa. Solo recuerdo lo de la playa. Tampoco me gustaría buscarlo en la guía, pero... Mira un... Gimme hole. ¿Qué más playas hay por el... Por esto? Esto se puede considerar playa. Es que yo creo que no especifico... Hombre, esto de aquí... Puede ser... A ver... Mientras tanto creo que voy a ir buscando... Lunala... D... LC... Pokémon... Vamos a ver dónde está... Vamos a ver el mapa. Vamos a marcar esto de aquí. A ver... Turum, tum... Desbloquea... Vamos a... Control F... Lunala... Vale. Lago Cazorla... Al lado del lago... Cazorla... Cazola... Cazorla por mi cara bonita. El lago está aquí... Pues está por aquí. Vale. Claro, es que aquí también... En Pueblo Marinada... No iba yo desencaminado, eh. Está un poquito más adelante de donde yo... O... Yo fui. Ya... Claro... Hay que investigar más. Buah... No me lo puedo creer. Está ahí justo en la gruta, tío. Mira que hemos estado aquí... Nada más empezar... Está... Debe estar donde la gruta está. La cascada... La cascada... Un giardos... Wow... Se me bugea esto... Un kilo water... Un kilo water... No, tío. Pues por donde me ponen... Es como por aquí. Está... Mierda. Iros por ahí. Está arriba, a lo mejor. Vamos a ver. Tío, que no quiero luchar contra vosotros. Claro, es que... Dijo que lo vio estando en la playa. Mirando hacia arriba. Y aquí tenemos a Lunalita. A ver, vamos a ponernos delante. Qué majestuosidad de Pokémon. Vale. Vamos a guardar... Vamos a guardar... Y vamos a... No he cogido más... Nala. Gran Pokémon. Prefiero Solgaleo. No te voy a engañar. Vale. Vamos a tirarle una Velozbor... Por si suena la flauta. ¡Ah! Fuerza Lunar. No me hace mucho. Ataque especial me da igual. Vamos a hacerle... Esporita. Fuerza Lunar. Fuerza Lunar no mola. Es que claro. Con este no tengo un gran ataque de quitarle... De quitarle vida. Porque esto... Quieras que no... Ni habla clara. No quita una mierda. Es que este Pokémon está de support... Para lo que está. Vale. Tampoco quiero quitarle... Mucho. Al final... Lunar es Psíquico Fantasma. Este me lo puede... Me la puede liar. Se aguanta. Lanza llamas. Sigue dormido. Y ahora... Creo que voy a volver a cambiar de Pokémon. Le he quitado ya la vida suficiente. Vamos allá. Vamos ganando turnitos. Que eso... Nada mal. La verdad. Para... Las cosas que queremos hacer. Luna las ha despertado. Perfecto. Tenim perfecto. Psíquico... Me fastidia. Psíquico... Me fastidia. Duérmelo. Se ha dormido. De uno me lo mata, eh. Vamos a tirarle... Ultra Bolas. Nada, tío. Es que... Apenas me ha girado, eh. Ultra Ball. Nada, tío. No gira. Nada, tío. No gira, eh. Dormido como un tronco. Pero del siguiente me lo... O me hace... Fuerza Lunar. Uno. Ha girado una vez ya, eh. Se ha despertado. Fuerza Lunar. Psíquico. Me lo debilita, yo creo, eh. Me lo debilita. No entiendo por qué al principio me hizo Fuerza Lunar con este dos veces. Pero bueno. Bostezo. No es bueno. Claramente no es bueno que me tenga Psíquico. Pero vamos a intentar meterle nosotros Bostezo primero. Está somnoliento. Psíquico. Me va a quitar mucha vida. Ah, menos de la que esperaba, la verdad. Ultra Ball. Y parece como de noche. Así que... Dos. Tres. Vamos, Lunala. Lunalita. Atrapadito, chavales. Lunalita. Atrapadito. Vale. Perfecto. Vamos a darle a guardar. Lo primero de todo. Y espero que el vídeo os haya gustado, os haya servido, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.